Grupo Cero Televisión Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y tú Norma? Bien, bien. ¿Escuchaste música esta semana que pasó? Es una buena pregunta, yo creo que no. ¿No? Ah, sí, escuché a Simón Díaz. Simón Díaz. Sí, es un cantante venezolano. Sí. Excelente, que canta así folclore. ¿En español? Sí, sí, en español. Muy bien, Simón Díaz. Muy lindo. ¿Venezolano? Venezolano, sí. Y tenía una voz muy particular y cantaba así canciones con su guitarra, sí, está muy bien. Yo estuve todo el tiempo con Beethoven. Toda la semana con Beethoven. ¿Con la sinfonía esta? Sí. A veces se me da por lo clásico, ¿eh? Sí, sí, que están muy lindos, pero... Y otras músicas después, bueno, es una música moderna. Y he descubierto una emisora de radio a la mañana que se llama Olé, que pasan todas flamenco. ¿Ah, sí? Olé, olé y olé. Sí, olé. Está bien lo que están haciendo. Hay músicas muy pegadizas. Bueno, ha pasado una semana y he escrito otro cuento. Muy bien, felicitaciones, Norma. Seguimos con el ritmo. A ver qué realidad vamos imaginando también, sobre esta realidad. ¿Qué realidad vamos imaginando, sobre esta realidad? Dices, esta realidad que vivimos. Esta realidad que vivimos, sí. El cuento este se llama Sunugal, que quiere decir Senegal. Ok. Vamos a África. Vamos. A la África más oriental, ¿no? Pero bien negra. Bien negra. Pero da sobre el Atlántico, ¿eh? El océano Atlántico. ¿Ah, sí? Sí. Entonces dice, Era una tarde-noche de esas donde se extiende un territorio indeciso. No es la luz ni la verdad de las sombras. Es solo el tiempo. Te esperaba porque vendrías como todos los días, masticando piedra y agonías. Habíamos venido a buscar un refugio donde poder traer tu pan una verdad que se volvía ineludible cada vez que aparecía en el mantel de nuestra mesa. Y vinimos desde tu Senegal a contemplar la irrealidad de lo soñado. Salías como sale el sol todos los días de este presente que hoy se cortó porque quedó suspendido en el puente colgando del color de tu piel con un olor a desnudez que despobló tu cuerpo. caíste ahí donde las primeras estrellas se demoran y el pueblo se vuelve triste porque presiente sus oscuras mentiras. caíste de tu nombre a las sombras en el centro de este mundo de hoy donde la injusticia impera. Cuántas conversaciones en medio de tanta persecución todas las tardes tirando de los hilos de tu manta y a la menor señal salir corriendo porque no tenías el permiso necesario porque no te dieron el permiso para poder vivir y tener una vida ganada con el trabajo en esta tierra de un lenguaje calcinado. Había púbas invisibles y espinas en tus ojos cuando la rabia, una rabia casi mineral se enfrentaba con buitres que no tenían cuerpo ni cara ni alma solo la amenaza ostinada sobre el horizonte de una vida de violencia de la que habías escapado buscando un lugar que fuese un río como aquel donde tu corazón latía y te encontraste con un país de ojos cerrados y bebiste su agua sin pensamientos de pureza que entraron en tu cuerpo como un oleaje de sílabas secas que oscurecieron tu frente mejor será no regresar al pueblo me decías al paraíso que emudece en la mutilación del hambre ríos de sangre río seco boca amordazada por las leyes de discriminación forjadas por una conjuración anónima de otros como vos claro de distinto color de distinta historia nunca esclavizados nunca vendidos al mejor postor nunca humillados hasta ser asesinado y ser solo un muerto latiendo con una palabra en la punta de la lengua que nunca me pudiste pronunciar inaudible impar sin edad y sin consuelo la palabra de la Dios la palabra sin nombre sin habla a la casa le brotarán escamas de cansancio porque no fue un lugar fue un tránsito como una pasión todos estos años fueron así sin saber a dónde iríamos y el transcurrir perdió su afinidad con lo infinito y transcurrir fue solo quedarse y eso era suficiente mientras el vértigo inundaba esa inmovilidad a la que te viste forzado y te revelaste como un príncipe desterrado tomaste tu manta y te fuiste a la calle con el pecho engananado de valentía a buscar solo un salario eso que de otra manera no se podía y quedaron atrás el río y la canoa los albatros el océano y ahora quieto en la arista de una ola te trasqueron a casa y dijeron que habías muerto que habías corrido de más que tu corazón se dispersó entre los adoquines de una calle a escasos metros de mi vida me quedé sin jardín y grité Zunu Gal el nombre de tu río Senegal el río de nuestra canoa donde las olas estallaban ahora las mariposas también dejaron de ser libres y se posan sobre tu nombre ya libre de sustancia que quedó en el medio de una frase sin sentido perdido en medio de la calle yo te esperaba me impacientaba cada día con tu regreso era como cuando ibas al mar y no sabías si regresarías o no porque el mar te había tragado y yo quedaba colgada de tu imagen esperando hasta que se desvanecían mis presagios y te veía llegar siempre trayendo el alimento frente a esta realidad la realidad de esta tarde donde te espero perdí la razón y negué el cansancio de tu corazón que no quiso seguir en esta historia que desconocí su manera imprevista de pararse y en mi delirio pensé que esta vida no era la mía que esta fue la historia enmascarada de una libertad que se estrelló en un ir y venir sin fin sin comienzo negro sobre blanco y se agrietó el tiempo como si habían agrietado nuestras ilusiones de vivir en otro país pero no nos dejaron hachazos sobre el negro martirizado por un poco de libertad imaginada desde esta nueva esclavitud que coaguló la sangre y se transformó en una lluvia roja que empapó hasta los huesos a la palabra España te diré adiós desde este asombro que me inmoviliza y desde este espacio convertido en vidrio donde se rompen los ruidos de mi llanto que el eco multiplica cubriré mi desnudez con la manta en esta noche para hablarte y viviré en este espacio en este espacio donde vive mi pasión conduciendo mis pasos hacia atrás y mis pasos hacia atrás hacia lo que dejé y hacia lo que me dejó y pasos hacia adelante hasta aprender a quedarme quieta como el cedro donde podré escribir siempre la misma palabra nosotros y debajo nuestros nombres mortales porque tal vez amar es la única manera de aprender a caminar sobre este mundo muy bien muy bien se terminó si se terminó pero bueno una emoción ¿no? una emoción ¿no? también la escritura ¿no? como uno puede también relatar un hecho no periodísticamente ¿no? porque esto fue una noticia en el periódico y en la televisión y en todos los medios la muerte de un esdemantero en las calles de Madrid vaya nombre que le dan ¿no? si por la manta si que lo vemos tirando tiene cuatro hilos y tiran de la manta y salen corriendo porque lo reciben no es una manta ¿no? es una cosa de plástico que tiran como para lo que descubren ¿no? lo único que les dejan hacer si bueno un poco triste bueno es una muerte ¿no? si pero cuando leías a mí se me ocurrió justamente pensar es que este chico vino a España no sé cuánto tiempo se quedó pero no se llegó a enamorar de ninguna chica era joven y no se enamoró de ninguna chica porque si no bueno pero yo me enamoré de él tú te aprovechas ¿no? por el amor al amor sí al amor claro que el amor sería la única manera para poder para poder vivir ¿no? algo del amor pero bueno hay que ver también qué quiere decir amor y amar sí pero qué cosa has dicho ¿no? porque él no conoció ninguna chica o por lo menos no se enamoró no se enamoró dices ¿no? pero este y el amor no pertenece a nadie ¿no? en el sentido de que yo sentí ahí el amor en estas dos páginas que escribí entonces entonces ¿cómo es? yo no ni lo conocí ni vi nunca su casa bueno pero ahí te fabricaste un enamorado sí escribiendo se espera ¿no? ajá y después también en Senegal que país ¿no? hay una leyenda que habla de que también la palabra quiere decir canoa ajá la palabra sungal ¿no? canoa que bueno también era una leyenda ¿no? de el mar y la canoa la vida de ese lugar ¿no? claro el contraste con la vida que tenían ahí sí claro y después con lo que se encuentran sí como que no no pudo ser ¿no? no pudo no no se ve que no pudo pero no pudo ni un poquito pero yo de la información que leí como que a él no estaba muy en contra de todo lo que estaba viviendo que estaba buscando los papeles que le habían rechazado como tres veces la posibilidad de regularizar su situación es decir pero son todas trabas ¿no? quien resiste algunos resisten y otros no resisten claro y entonces a eso has asociado algún poema a esto asocio un poema que se llama Si no te veo Si no te veo ajá dice lo leo con la palabra adiós esta vez no sé si aparece la palabra adiós pero no te veo en los corredores del tiempo como si una nube opaca hubiese descendido en el camino de todos los días que frecuento con mis pasos cotidianos no te veo pero en el patio de tu casa habitan pájaros y el cartero continúa llamando y cartas con destino quedan debajo de la puerta y alguna respuesta insobornable experimenta el hecho del silencio aquel silencio que reduce la realidad a un punto extraño punto de vacío con el que choco con un límite que me impide el recuerdo tengo el olvido necesario y no me acuerdo de verte andar o quedar quieto viviendo entre nosotros comiendo en nuestra mesa recitando poemas riendo del dragón y de su fuego haciendo el mundo con tus manos siempre jugando a ser el varón de la mecánica la cuántica del tiempo de lo bello y yo la dama inimputable del animal herido no te veo y me veo frente al atril tocando el violonchelo graves como vientos del sur rescatando el aire de los abatimientos matutinos cuando los habitantes de la casa a punto de morir de soledad inician cuestiones sonolientas de naufragios y súplicas entre el pan de todos los días y el sudor de los cuerpos ¿acaso hay un recuerdo del olvido? ¿acaso hay una piedra de actividad inmóvil? ¿acaso hay una cuestión posible en medio del océano? ¿acaso lo vivido tiene algún fin que desconozco? ¿o tan solo el diluvio trajo el amor de nuevo dejando atrás el rayo y el relámpago aquel que partía el horizonte consumido en grises de cenizas y silencios profundos ¿o tan solo la orilla es la sede engañosa donde el mar recupera la angélica risa del olvido? qué bueno pero bien muy bien asociada con el cuento ¿no? sí parecería ¿no? claro claro eso es todo pero pensaba ¿no? porque claro ese chico además de la noticia en los periódicos que eso ya desaparecerá digamos pero claro ese chico lo hiciste histórico ¿no? de alguna manera digo porque si no claro muere y un minuto de silencio ¿de qué cuento? no digo que le hacen un minuto de silencio frente a la muerte ¿no? ah en lugar de escribir algo un minuto de silencio y yo no pude claro bueno pero eso claro es un minuto de silencio también ¿no? pero un poco mal claro muy bien muy bien la verdad que tendríamos que hacer eso y mandar a los periódicos para que tuviesen otra versión del periodismo además ¿no? ¿cómo que? otra versión del periodismo ah bueno pero no donde un periodismo que puede incluir otras cosas más literarias más poéticas también para dar una noticia ¿no? porque entonces se diluye en lo poético se diluye en la muerte se transforma en otra cosa porque nos están agobiando demasiado ¿no? pero también le da otro tipo de valor también a la vida de ese ser humano sí le da otro valor ¿no? le pone un valor me parece sí que en los periódicos está bueno lo hemos comentado el otro día ¿no? que es aterrador sí los periódicos son terribles y esa noticia también como fue tratada y siguen los disturbios creo en el barrio ¿eh? en el barrio siguen ahí con los disturbios ahí es decir que no tuvo que ser así como muy muy claro lo de su muerte no se sabe muy bien ¿ah? lo que pasó toda la información no salió bien digo no hubo interpretaciones varias de cómo había intervenido la policía y que no sabemos lo que ha pasado sí pero más allá de esa puntualidad ¿no? más allá de esa puntualidad de cómo pasó cuál fue cuál es la verdad de los hechos sí, sí que es por ahora es la verdad de lo sensorial es la verdad de los sentidos de lo visto o es la verdad que yo digo cuando digo de eso ¿no? cuál es la cuál es esta es una verdad para mí fue una verdad así de esta manera ¿no? claro esto no es periodismo esto es un cuento bueno es un cuento más o menos es una no parece que es una interpretación de los hechos pero que si este chico fue asesinado por la policía hubiese escrito otra cosa porque ahí haces ¿no? dice que su corazón ¿no? porque la información que salió es que tuvo un paro cardíaco y hay otras versiones que dicen que no que la intervención de la policía fue brutal y que pero bueno digo sin meterme en eso pero hubieses escrito otro cuento sí hubiese sido además otra cosa yo tomé esa frase me parece ¿no? corrió de más claro pero corrió de más es decir que ¿no? por el corazón sí corrió de más y se le estalló el corazón ¿no? se le rompió el corazón sí corrió de más pero este ¿por qué corrió de más? era perseguido ¿perseguido por qué? ¿por la policía o por la vida? ¿no? es como la verdad se diluye ¿no? se transforma cambia muy bien es decir que para el próximo cuento todavía no tienes ninguna idea no ¿me vas a dar alguna? si no pero está bien esa interpretación de los de los sucesos muy bien muchas gracias Norma encantada de estar aquí hasta luego adiós hasta luego adiós no no así no 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 Gracias por ver el video.